Kristen Stewart ha estrenado película. La actriz estadounidense ha protagonizado una cinta sobre la vida de la princesa Diane. Spencer se desarrolla en los tres días que fueron sumamente decisivos en la vida de Lady Di. Una vez vistas las dos horas que dura la película, podemos decir que la actriz puede ser una firme candidata a llevarse el Oscar. Por eso creo que es buen momento para analizar cómo fueron los comienzos de la actriz, qué papeles han sido decisivos para su trayectoria cinematográfica y cómo ha llegado a estar en el lugar que está hoy. Así que en este vídeo te resumo la trayectoria profesional de Kristen Stewart. La primera película en la que pudimos ver a la pequeña Kristen fue en una película del mítico director David Flincher. Panic Room o La habitación del pánico en España mezclaba perfectamente la tensión, el suspense y la claustrofobia en un film donde podíamos disfrutar de la magistral actuación de una Jodie Foster muy prometedora. En la película madre e hija se mudan al oeste de Nueva York a una casa con una habitación blindada ante cualquier ataque exterior. En su primera noche las protagonistas se verán obligadas a esconderse allí cuando tres ladrones entran en la casa en busca de una fortuna que el anterior inquilino había escondido. Kristen tenía tan solo 12 años cuando protagonizó la película que según las palabras de la propia actriz la unió para siempre con Jodie Foster. Un año más tarde, en 2003, llegaría Cold Craig Maynard, de nuevo una película de terror en la que un adolescente Kristen Stewart tendría un papel principal. En la película, Cooper, interpretado por Dennis White y su esposa Leah, interpretado por Sharon Stone, deciden mudarse con sus hijos a las afueras de Nueva York instalándose en una casa en ruinas. La pareja está dispuesta a devolverle su antiguo esplendor a la casa, yendo todo sobre ruedas hasta que Dale Macy, el anterior propietario, sale de prisión y reclama sus derechos a toda costa. El papel del actor es sencillamente aterrador e irá poniendo a prueba la paciencia de toda la familia. Especialmente la del adolescente, que comenzará a tener una relación muy perturbadora con el ex convicto. Finalmente, una serie de aterradores incidentes ocurridos en la casa llevarán a la familia a descubrir el oscuro secreto que ocultan sus paredes. El cambio de registro que experimentó la actriz en 2004 fue bastante sorprendente para lo que nos tenía acostumbrados. Esta película de corte más infantil de la Fox nos presentaba una rocambolesca historia en la que tres adolescentes, especialistas cada uno de ellos en una disciplina, tenían que salvar a su padre robando un impenetrable banco. Escalada informática y la mecánica eran esas tres disciplinas, que unidas serán capaces de conseguir cualquier propósito. La historia nos sumerge en la vida de estos tres adolescentes y sus relaciones personales con su entorno, además de irnos mostrando cómo van elaborando un plan que cada vez parece complicarse más. La película, que recuerda indudablemente a otras del estilo como Spy Kids, es una trepidante historia de riesgo, aventura y acción a cargo de una Kristen Stewart muy convincente en un papel en el que pocas veces más la veríamos desenvolverse. En el mismo año, pero en un género totalmente distinto, se estrenó Speak, una película independiente en la que Kristen adopta un papel muy difícil tras sufrir una violación. La película trata de mostrarnos las cicatrices que deja un trauma de este tipo, la incomprensión que se padece tras este tipo de agresiones y la poca ayuda existente para superar estos procesos. Vemos a una chica que se vuelve mucho más introvertida y que empieza a tener problemas para relacionarse con los demás, convirtiéndose poco a poco en una persona muy frágil. Speak es un relato que trata de poner en valor la importancia de la comunicación para el ser humano. La liberación que supone poder contar qué te ocurre y encontrar una mirada cómplice y una mano amiga. La directora, Jessica Scharzer, consigue hacer un perfecto retrato de a qué tienen que enfrentarse las víctimas de una violación y cómo este hecho puede marcarte de por vida. Una película sin duda muy desgarradora y con una Kristen Stewart verdaderamente magistral. Cambiando totalmente de género, en 2005 llegó a todos los cines una película de aventuras, en la que Kristen Stewart interpretaba a la hermana mayor de dos hermanos que descubren un juego en el sótano. La película, que recuerda totalmente a otras de este género como Jumanji, consigue llevarnos al mundo de fantasía en el que se ven envueltos los hermanos. Una trepidante aventura en la que la chica se vería envuelta sin pretenderlo debido a los múltiples desastres que provocan sus hermanos. Un papel mucho menos intenso que el de la película del año anterior, y menos arriesgado que la del año 2007 cuando protagonizaría The Cake Eaters, catalogada por la revista Byrity como una actuación de dinamita por parte de la actriz. Esta película nos sitúa en una pequeña población rural de Georgia. Allí, un adolescente que padece la ataxia de Friedrich, una enfermedad que ataca el sistema nervioso, convive con la dureza del día a día cuando acaba enamorándose de un joven algo mayor que ella. Personaje interpretado por Aaron Stanford. Sin embargo, la película nos muestra la lucha que tendrán que ejercer ambos para conseguir la aprobación del resto y, concretamente, de la sobreprotectora madre. Una película romántica que será la última de este género que la actriz interprete antes de meterse en el papel de Bella en la saga Crepúsculo. Un año antes de la película que le daría la fama mundial, Kristen volvió a protagonizar una película de terror mucho más oscura y retorcida que cualquiera de las que habría protagonizado antes. The Messengers fue uno de los proyectos más conocidos de la actriz en este género, y trata de mostrarnos el cambio de vida al que se someten Jess y su familia cuando deciden mudarse a una remota granja de girasoles en Dakota del Norte. Pronto, los hijos de la familia Solomon comienzan a ver perturbadoras apariciones y a sentir presencias aterradoras y a advertir a sus padres de la terrible amenaza que se cierne sobre ellos. Por desgracia, este tipo de género está mucho más denostado para cualquier tipo de premio de la industria cinematográfica. Pero Kristen Stewart lo aborda en un papel bastante complicado en el que es fácil caer en estereotipos y en una actuación forzada. Sin duda, la interpretación de la actriz es digna de admirar. Un año más tarde se estrenó el remake del film El Pañuelo Amarillo de la Felicidad. Adaptando su título, esta película, catalogada como una road movie de drama romántico, consigue sumergirnos en la historia de amor de Brett, un expresidiario con May, la chica con la que estuvo antes de entrar en prisión. La película retrata el romance mediante el uso de flashback contados por el protagonista durante el viaje por carretera que hace junto a Martin, interpretado por Kristen y Gordy, papel que interpreta Eddie Redmayne. Los dos actores interpretan a dos chicos jóvenes que quedan prendados de esta historia de amor. El viaje que realizan los protagonistas hace que viajemos junto a ellos, que conozcamos sus distintas personalidades y que acabemos enamorándonos del verdadero vínculo que se crea entre ellos. Los distintos episodios que les suceden a los tres consiguen forjar una verdadera historia de amor y amistad dirigida por el director Udayan Prasad. La película obtuvo muy buenas críticas, haciendo especial hincapié en la actuación de los protagonistas. Y llegamos a 2008, año en el que se estrenó una película que acabaría convirtiéndose en la película del año y años más tarde en una de las sagas más reconocidas y rompedoras de las últimas décadas. Crepúsculo nos metió de lleno en el mundo de los vampiros y de la sangre, todo a través del romanticismo de una historia de amor prohibida entre una humana, Bella Swan, y un vampiro, Edward Cullen. Todo enmarcado en una pequeña localidad lluviosa que hace de la película una fotografía en cada fotograma. Este tiempo triste y deprimente hacen que la soledad de Bella se acentúe, mientras comienza a convivir con su padre. Sin embargo, la llegada al Instituto del Pueblo hace que todo cambie cuando la protagonista conoce al que desde ese momento se convertirá en el amor de su vida. ¿Quién es él? Poco a poco, el personaje de Bella va mezclándose con el ambiente familiar del protagonista. Y cuando quiere darse cuenta, ya no puede escapar de una historia de amor que parece predestinada a terminarse. La actuación de Kristen es magistral, consiguiendo configurar un personaje profundamente tímido e intimista al principio de la película y que va empoderándose poco a poco mientras va tomando sus propias decisiones. ¿Es Kristen Stewart una de las actrices más preparadas de los últimos años? ¿Es el momento de reconocer toda su trayectoria profesional a través de un premio por su actuación en Spencer? ¿Consiga el premio o no, lo que hemos visto con este vídeo es que la carrera de la joven estrella no ha dejado género sin tocar. Aún quedan unos cuantos años más en los que protagonizó otras muchas películas que la pusieron en el camino directito a los Oscars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!